Mi sueño verde será que se acabe el consumo de carne lo que tendrá como efecto de liberar cantidades enormes de tierra que están de momento destinadas a cereales para animales se mueren cada año 50 billones de animales por apetito humano y de esas tierras se podrían dedicar más espacio a la vida salvaje que está muy presionada a zonas donde hay poca intervención humana porque los humanos están vendiendo todo y en Mallorca mi sueño verde sería sembrar sombra que la gente se dedique a sembrar más sombra que haya más superficies cubiertas por bosques de varios tipos esto es mi sueño verde